Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales pide investigar a Luis Almagro por golpe de estado en Bolivia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Evo Morales se lanzó con todo contra Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y pidió que el funcionario sea investigado por su rol en lo que pasó en las registradas en las ciudades de Sencate y Sacaba en 2019, las cuales ocurrieron durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Traicionado por el último resto de su conciencia, Almagro admitió públicamente que en Bolivia hubieron cosas horribles por el gobierno de facto que él mismo provocó y acompañó. Exijo que se ha investigado para que se explique su participación en todo lo que pasó de lesa humanidad, publicó en su cuenta de Twitter el expresidente boliviano. La dura respuesta de Morales llegó tan solo unas horas después de que Almagro pidió un minuto de silencio por los decesos, las represiones ocurridas entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, que dejaron más de 20 decesos durante las protestas para repudiar el golpe de estado que encabezó Áñez. El expresidente de Bolivia calificó a Almagro por su solicitud y aseguró que fue uno de los responsables por los decesos de los manifestantes. Rechazamos el pedido de un minuto de silencio de parte de Luis Almagro por los decesos de Sacaba y Sencata. Es un extremo que haga eso una de las personas que con sus acciones ha causado injustamente o justamente estos decesos. Así escribió Luis Arce, presidente Bolivia, se sumó al repudio contra el secretario general de la OEA y replicó las denuncias de Morales al señalar que Almagro es responsable de lo que pasó. Hay indicios que él coayuvo al golpe de estado de 2019 en Bolivia, por lo que su actitud constituye una grave impostura, la publicó en Twitter. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El Fondo Monetario Internacional, para recordar un poco los detalles o antecedentes de esta proposición acusatoria, ¿cuál sería el delito que cometió o el delito que se presume cometió? Bueno, de entrada son resoluciones contrarias a la constitución, conducta anticonómica, incumplir deberes, entre otros, puesto que a través de un decreto supremo, reitero, sin requerir autorizaciones legislativas como manda la constitución, se aprobó el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Se comprometió recursos del Estado y prueba de ello también existe un daño económico, pues al haberse devuelto esos recursos porque no se había seguido el procedimiento constitucional, se tuvieron que pagar mantenimientos, intereses y otros conceptos que seguramente después de la acción penal va a ser sujeto de desarcimiento por parte de los responsables. ¿Por qué digo por parte de los responsables? Porque además del juicio de responsabilidades contra ella, como presidenta del país, también existe un juicio ordinario iniciado por el Banco Central de Bolivia contra otras autoridades, como ministros, viceministros, etcétera, que también contribuyeron a que se cometa este delito y están siendo juzgados por la vía ordinaria. Ahora, este crédito, porque en algún momento en la oposición salieron al frente a decir estábamos, todavía no hemos dejado esa realidad lamentablemente, estábamos en una crisis sanitaria y se necesitaban recursos, ¿cómo se debe considerar este argumento? Es un argumento que sin duda la defensa tiene que presentarlo ante las autoridades competentes, en el caso de la señora Áñez, ante el fiscal general del Estado, que es la autoridad competente que ha presentado ya un requerimiento acusatorio, pero eso no implica ya una condena, una vez que se obtengan los dos tercios de votos de la Asamblea, ya podría defenderse en etapa preparatoria de investigación y presentar sus descargos respectivos. Y en el caso de los procesos o el proceso ordinario abierto, lo mismo, tendrán que hacer valer ante el fiscal asignado al caso, quien deberá determinar su momento, que existe una imputación contra un ex viceministro, si existen o no los elementos suficientes para fundar una acusación y un juicio oral. Hemos cumplido nosotros como bolivianos en el Ministerio de Justicia con presentar la proporción acusatoria, el fiscal ha coincidido con nosotros en presentar el requerimiento acusatorio, corresponderá después seguir el proceso como corresponde, donde se le va a garantizar, se lo está haciendo hasta ahora, su derecho a la defensa, presunción de inocencia y debido proceso. Bueno, viceministro, si podríamos recordar los otros procesos que debe enfrentar Yanine Áñez, los procesos ordinarios? Sí, en procesos ordinarios nosotros estamos monitoreando, porque no somos parte de ninguno de ellos, pero nos corresponde el Comité de Justicia y el monitoreo, está el caso golpe de Estado, mal denominado golpe de Estado, porque es un caso por delitos vinculados con la corrupción pública, con resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, que inicialmente se inició, recordarás, con una denuncia de la señora Lidia Pati, exdiputada, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Pero eso es un solo proceso donde se le juzga a la señora Áñez, donde se le investiga a la señora Áñez, por la conducta que tuvo como senadora del Estado antes de la asunción al mando como presidenta. También existe un proceso que le ha iniciado la empresa boliviana de alimentos, por nombramientos ilegales a un exdirector o gerente de EVA, empresa boliviana de alimentos, que no cumplía los requisitos para la designación del cargo. Esos son los dos procesos contra ella. Están abiertos en la justicia ordinaria, además de las cuatro proporciones acusatorias que te he referido. No obstante, es bueno aclarar también, aprovechando tu pregunta, que adicionalmente a la proporción acusatoria que está en investigación por las masacres a Cabas en Cata, existen casos, juicios ordinarios, iniciados contra los exministros de gobierno, de defensa y militares por las masacres tanto en Cochabamba como en La Paz. Y va a ser importante definitivamente conocer qué hay detrás de todos estos elementos en el marco de la investigación, porque la gente necesita o está buscando la verdad detrás de todos estos episodios, que lamentablemente marcan un feo momento, un tiempo difícil para nuestra historia y nuestro país. Viceministro, le quiero agradecer su tiempo y ya en el cierre, en todo caso, pedirle por favor, nos responda a la siguiente pregunta porque Yanine Áñez insiste en este tema. Me parece que además ella señala que es víctima de persecución política, que sus derechos no se respetan y que están vulnerando sus derechos, incluso constitucionales. ¿Qué opinión ya para cerrar esta entrevista sobre estas declaraciones de Yanine Áñez? Sí, bueno, son diferentes causas como tú lo has dicho, hay procesos ordinarios y procesos por juicio de responsabilidades. Entiendo yo que la defensa de la señora Áñez más bien es amplia, ha contratado varios bufets de abogados, el último que se apersonó fue el doctor Valda, y ella ejerce los mecanismos legales que le franquea la norma, ha presentado incidentes, ha presentado excepciones, apelaciones, acciones de libertad, está ejerciendo su derecho a la defensa, en muchos casos, como corresponde a la justicia, se le concede alguna solicitud y en otras se les niegue. Y más bien quería aprovechar esta parte final de la entrevista para informar a la señora Validiano que, no obstante, ya se ha presentado... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Este informe que debe salir en el mes de julio, sin duda va a confirmar o descartar nuestra teoría de los hechos. Es un grupo, como la misma señora Áñez ha declarado ante este grupo de expertos independientes, como su nombre lo dice, independiente, internacional, ajeno a la política boliviana, ajeno a los problemas internacionales, de los que puede tener Bolivia, que va a emitir un informe contundente en este mes de julio, donde va a determinar primero si hubo o no masacres. Recuerdo que el día de hoy el señor Almagro reconoció que hubo masacres. Y así mismo determinará también quiénes han sido los responsables de esos masacres. Nosotros esperamos también con tranquilidad, con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, que ese informe va a tener en el curso que corresponda en la justicia boliviana, y sin duda va a permitir también al pueblo boliviano conocer la verdad de los hechos que sucedieron en Sacaba Senca.